Con el regreso de los toros a Bogotá, varios grupos de animalistas anunciaron que presentarán una acción popular para evitar que vuelva a correr la sangre de la Santa María. También indicaron que se manifestarán en las calles. Queremos una plaza de vida, una plaza de paz, una plaza de cultura, una plaza de arte y no una plaza de muerte y de violencia. Con ponencias positivas, los concejales Yesid García y Josman Martínez indicaron que respaldan la propuesta del gobierno distrital que busca que el IDRD no esté obligado a financiar actividades taurinas en Bogotá. Esto fue lo que aclaró el concejal. El distrito radica un proyecto de acuerdo que busca que el IDRD dentro de sus funciones se dedique solamente a recreación y deporte y deje de un lado una función que tenía escrita que es fomentar y promover la fiesta taurina. La fiesta taurina ya se ha decidido que es un tema artístico y cultural, no deportivo. Entonces el IDRD no tiene por qué tener dentro de sus funciones invertir recursos en este tipo de actividades. Además, este proyecto de acuerdo radicado hace varios meses en el cabildo distrital busca excluir las actividades taurinas y esta expresión de los articulados del Instituto de Recreación y Deporte. Y así va a tener la potestad de decidir qué actividades se van a desarrollar en la plaza de toros Santa María. Y para eso se va a garantizar solamente espectáculos de arte, de cultura, de paz y de vida. El cabildante indicó que es imperante que se realice este debate en el cabildo lo más pronto posible. Lo que le vamos a pedir hoy al presidente de la Comisión de Gobierno y al presidente del Consejo de Bogotá que agenden el primer debate y segundo debate para que le podamos entregar a Bogotá una solución pronta respecto al tema. Se espera que esta semana la corporación dé el debate en la Comisión de Gobierno y posteriormente en la sala plena del Consejo Distrital.